Muy buenas a todos chicos Que tal Bienvenidos a un nuevo video Y vengan a mi canal En el video del dia de hoy Pues Vamos a jugar Otra, otra partida De Minecraft Muy buenas a todos chicos Que tal como estan, bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video Y tal vez, el ultimo Y si chicos, en el titulo Lo habré dejado bastante claro Habré puesto algo por el estilo de que Dejo este canal, o este es mi ultimo Video de este canal, o algo asi Y como muchos sabran, ultimamente Bueno, hace pocos dias Me creé un canal nuevo De Free Fire Y digamos que Osea, bro, bro Bro, a ver, a ver campeón Máquina fiera mas tonte, numero uno titan Y luego viene el otro Y luego me caigo como retrasado Bueno, sabrán que hace poco me creé el canal de Free Fire Como les estaba diciendo Y digamos que Si eso no es focus Expliquenme Que es Barra Nick Juan Pepe 35 Como les estaba diciendo chicos Me creé un nuevo canal de Free Fire Y digamos que El mismo día Osea, el día de ayer Publiqué un video Bueno Para este video Será como el día antes de ayer Bueno, el punto es que Subí un video A cada canal Uno El canal de Minecraft Subí el video del reto del teclado numérico Algo así Y en el otro subí Una partida de Free Fire De la Digamos que De Rosa de Guadalup Y todo ese rollo El que los vieron Chido Y el tema aquí Por lo que les menciono esto Es que digamos Que el video de De Minecraft El video de No se ni de que jugué Creo que fue Ah si el del reto Ese video Tuvo 10 mil visitas Osea Lo regular por mi canal Tiene 10 mil visitas Lo 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 de siempre A lo que A lo máximo que llegan Es a Osea A promedio máximo que llegan Es 15 mil Algo así Entonces Lo maté con una bolita de nieve A la madre Esa bolita de nieve Era una piedra Sabes Bueno Me creé Me creé ese canal chicos Y digamos que Subí un video Subí un video A los dos canales En el canal principal Osea en este canal Tuvo 10 mil visitas Que es lo regular Y en el En el canal Secundario Uy Casi me mato solo Eh Que es el de Free Fire Tuvo 4000 visitas Pero ¿Saben que? ¿Saben cual es la Gran Y enorme Diferencia? Que en el canal De De Minecraft Eh Estoy creciendo Actualmente Alrededor de Me mato con una Bolita de nieve Que en el canal Principal chicos Subí alrededor De 50 70 Suscriptores Ese día Y En el canal De Free Fire Subí Alrededor de 400 Suscriptores En un Día Con el primer Video Osea Men What the fuck ¿Sabes? Es como que Nunca Había Bueno Si Osea Si Cuando He tenido Mi etapa En Minecraft Que si he subido Esa cantidad De suscriptores Pero Osea What the fuck No creí que Tu pudiera tener Tanto apoyo Entonces chicos También quiero decirles Que Que esto que les estoy diciendo Es un troleo Osea Si es verdad Eso que llegué A 400 Suscriptores En un canal Y en el otro En el de Minecraft Subí nada más 70 No Ni 70 Subí 50 ¿Sabes? Y Por lo que hago este video Chicos Realmente Es de que Voy a salir de vacaciones Entonces Voy a Osea Tengo planeado Grabar alrededor De 10 videos En un día De Minecraft Y otros 10 videos En otro día De Free Fire Osea Me voy a morir Me voy A morir Osea El punto es que Voy a salir de viaje Chicos En estos En esta En estas Vacaciones De Semana Santa A Estados Unidos Entonces Tengo que dejar Videos grabados Porque Quiero Que estas vacaciones Al menos tengan videos A la madre Este vato Que pedo Tenía alto Alto lag El pobre No quería dejarlos Sin videos Entonces No se Si Tenga la capacidad De subir De grabar 10 videos Osea Es una 11 videos Perdón Es una locura Completamente Y el titulo Es porque Osea Voy a abandonar Mi canal Mientras estoy De vacaciones Los videos Los voy a dejar Programados Y todo el rollo El tema Aquí El problema Entre comillas Es que Pues tengo Contrato Con Streamcraft Entonces necesito Hacer 3 videos A la semana En la plataforma Así que No tengo idea De como Le voy a hacer Bueno Si si Tengo idea Sabes Nada mas Pongo A hacer Directo Desde celular Sabes Bueno No me voy a llevar La laptop Y voy a tratar De hacer directo Nomás que No se Que internet Vaya a tener Allá Y a ver Si puedo Hacer directo Sabes Entonces Mágicos Por Si se preguntan Que Que pedo Por que Osea Porque No se Si notan Algo raro Es que Osea Si notan Que El video Del viernes El video De Osea De este viernes Que viene Hasta el otro O el video Del sábado De este sábado Que viene Hasta el otro Me notan Así como que Muy buena A todos Chicos Que tal Bienvenidos A un nuevo video Y vengan En mi canal En el video Del día De hoy Pues Vamos a jugar Otra Otra Partida De minecraft Espero que le den Mucho apoyo Espero y comprendan Por el cual No va a tener Muchísima edición Osea No puede editar Tantos videos Y tantas miniaturas Y osea Y ponle que es este canal Y más aparte Los del otro canal Entonces es como que Exploto Sabes Osea Se supone que son vacaciones Y Osea Es que no tenía nada planeado Literalmente Hace Me desperté Llevé a mi mamá A que compraran los boletos Para que saliera de viaje Entonces como que Me metió a la mente Y si yo también voy Y si Es que yo no tenía Planeado ir Porque Osea Ya les estoy contando Un montón de cosas ¿Verdad? Cuanto llevo de grabación 8 minutos Está bien Les sigo contando El punto Es que yo tenía Planeado para estas vacaciones Mira Voy a tener una partida Yo tenía planeado Para estas vacaciones Chicos A grabar Un montón Osea Ser Lo más Activo Posible Pero a morir Sabes Osea Dos videos al día Osea Un video de minecraft Y un video A la madre Esa Blanca Nieves Me reventó Los Tenía planeado Grabar Un video De minecraft Y un video De free fight Diario Y aparte Hacer directo En streamcraft Para las dos plataformas Eso tenía los planes Para estas vacaciones Pero a final de cuentas No se hizo Le voy a hacer Alto focus A este A este Vato Así que GG Hola Hola ¿Por qué me pides foto? A ver ¿Cómo es que sabes Que soy yo? Me escribiste Soy sub A ver It's andry ¿Cómo sabes? A ver ¿Por qué sabes? Le voy a hacer así Tim Le voy a hacer Tim ¿Por qué sabes Que soy yo? Osea No entiendo Osea No entiendo ¿Cómo es que ustedes saben Cómo soy yo? Osea No sé Es como que Arte de magia ¿Sabes? Hola Adiós Vas a salir en el video Así que Ponte feliz amigo Tenía planeado hacer Todo ese desastre De subir un video Osea Neta Hacer directo De 20 horas Bueno tampoco De verdad El directo 24 horas No lo había pensado Oye ¿Dónde está el vato? Bueno ¿Quién sabe Cómo lo voy a hacer Con ese reto? Con ese directo Lo haré ya Cuando me matan Por No Gané Bro Gané Gané Bueno lo del directo 24 horas Apenas me estoy acordando Literalmente No me acordaba Así que Pues se va A posponer Hasta cuando Vuelva de vacaciones Osea Hasta el siguiente Fin de semana Después de que venga De vacaciones Así que Nada chicos Esto ha sido todo Para el video del día de hoy Espero Y entiendan Todo lo que Osea Que voy a tener que grabar Todos los videos seguidos Espero que a todos Le dejen un buen like Y un comentario Así de que Pásatela Shido En tus vacaciones Y tal vez No lo sé Quien sabe Voy a grabar un vlog Es que yo nunca he grabado un vlog Entonces va a ser raro Pero a ver si puedo Y pues estaría shido ¿Sabes? Así que nada chicos Yo soy Cobra Y nos vemos Hasta el siguiente video Si no estás suscrito Eres Subnormal Así que Suscríbete Para que seas epic ¡Suscríbete!